¡Hola, charpajas! ¿Cómo vas? Soy chulito mando The Forest Quartel. Lo viene siendo el cuarteto del bosque. Este es un juego indie de buena trama de puzzles para un jugador y de música de diciembre de 2022. Y que vamos, pero disfruta un ratito aquí todos juntos en el canal y me voy a contar un poquito de qué va. Dice The Forest Quartel es un juego narrativo de puzzles en 3D que habla de una cantante fallecida, pero no olvidada. Dice, juega como su espíritu y viaja en tres actos para que los miembros de su banda de un concierto de despedida y se resuelve el puzzle y lucha contra la corrupción que invade sus armas. Así que, como digo, es un nuevo juego de puzzle y de música. La que voy a mostrar, la que voy a abrir y voy a mirar un momento el tema de la música. Vale, lo he visto un poquito más bajito, tío. Un poquito más bajito, si puede ser, por favor. Va a ser que la música esté protegida por copy y paso de movidas con YouTube, tío. A ver. Queridos oyentes. Es un grupo de allá muy misterioso. Virgen y Pristino O Pristino, la primera vez que le escuché la palabra es Pristina Luna Pristina Luna, dame el poder en Sailor Moon, tío. Proporcionar a sus fans El concierto será dentro de tres días. Sí. Solo dicho, Pristino significa que se mantiene igual. Puro. Vale. Por si no lo sabe. Inalterable. Recuperar a vuestras chispas. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? A ver, estamos con la chica. Moverse con él. Somos su espíritu. La cámara no se gira. Aquí podemos encender las farolas. ¿Dónde tenemos que ir? Podemos encender farolas solo con acercarnos y darle a X. Y la tía va cantando, va cantando. Aquí. Fioronchelita era, ¿no? ¿Tengo que ir al piano? Se mete en el piano. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde se supone que tengo que ir yo aquí? Es algo que brilla. Me he acercado. Es que... Me he llevado algo, lo que no sé es para qué sirve esto. Es como una luciérnaga o alguna movida. ¿Qué tengo que meterlo ahí dentro? ¿Qué tengo que meterlo? Bueno, funciona. Círculo. Le devuelve energía a la cosa esa. Bien. ¿Y ahora qué? Ya que hay un cubo. ¿Puedo hacer una representación rápida? Y que se supone que se supone que te vas a hacer yo con el cubo. Tengo un cubo. Sí, ¿con esto qué hago? Sí, ¿con esto qué hago? Sí, ¿con esto qué hago? Sí, sí, algunos dicen lo mejor en Colorado. No puedo volver, está cerrado. ¿Me llevo el cubo a la derecha? Pues me lo llevo. No sé para qué sirve, pero me lo llevo. ¿Esto qué es? ¿Una trampa? Círculo. R2. Ahora, tío, puedes levitar. No tiene caída, ¿eh? Hemos descubierto un poder. Podemos volar. Bien. Ah. Bueno, sí podemos elevarnos más. A elevarnos más, que diga. ¿Y ahora para dónde? Por aquí. Dejo que sigue por ahí. Por ahí. Seguimos recto, seguimos recto. Por aquí no hay nada. Acá hay una casa. Se lo mandó por teléfono. Pulsar X para continuar. Vale, está llegado a ver la casa. Voy a ver al chaval. ¿Era para dónde? Porque esto está bloqueado todo. Vale, encendemos la farola. La farola. Aquí hay más puzle. Si canta, se mueve. Es que hay una pelota. Me la puedo llevar la pelota. ¿Y qué tengo que hacer con la bola? Ponerla allí. Cante y le da como energía, ¿no? Vale. Dos están llegando energía, pero el otro no. Ya está. Pelotita. ¿Y ahora qué? Parece que podemos llegarnos ya a la casa y mirar un poquito más. Está roto como una especie de campo. ¿Se sientan menos deprimido en el bosque? Esto lo podemos iluminar. Pero no podemos pasar. Estoy deprimido. Vale, me he perdido. Lo importante es que no estás deprimido. Otra farola. Ah, si estás volando no puedes encender el farol a la piel. Eso no sirve. Andando por el campo te encuentras una paja flotando, cantando y a ti te da un chunguel. ¿Sabes lo que te digo? Vale, llegamos a otra zona. Sí, el juego es muy chill de descubrimiento y tal que cual. A ver, hacemos así, hacemos así. Y pipa. Pues les he hablado por aquí. La verdad es que este de Forrest Quartes está muy guay, tío. Es un juego, la verdad es que es narrativo. Cuenta la historia de una chica y su grupo. Podemos estar muy chulos. Así que muchas gracias a los líderes del juego. Gracias a ellos nos podéis descubrir un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido. Chau por ver si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las más de las por aquí. Si os ha gustado, dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.